Tú, naciste hecha mi merdita, tú, no tienes precio ni valor, yo, por cada beso doy mi vida, y, me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces, tú, sabes amarme siempre más, tú, me dices siempre que te mueres, y yo, yo siempre sé que no es verdad. Le pones magia a nuestras cosas, tú, llenas de rosas y jardín, tú, vayas de luz cada mañana, y tú, le das el íntimo a mi existir. Yo, por cada beso doy mi vida, y, me juego entero por tu amor. Tú, le pones magia a nuestras cosas, tú, llenas de rosas y jardín, tú, bañas de luz cada mañana, y, tú, le das sentido a mi existir. Tú, naciste hecha mi merdita, tú, no tienes precio ni valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!